El GAD municipal de Antonio Ante fue allanado con el fin de encontrar indicios en torno a la denuncia de presunto sobreprecio en la compra de amonio cuaternario, químico utilizado para la desinfección. Municipal de Antonio Ante llegaron miembros de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Desde su interior se extrajeron documentos y equipos tecnológicos. Lo que se investiga es un presunto sobreprecio en la adquisición de amonio cuaternario. Estamos hablando de 20 canecas a un costo de 425 dólares, 8 mil 500 dólares. Esto cuando en el mercado el valor aproximadamente sería de 160 dólares. Sobre el proceso en el Servicio Nacional de Contratación Pública se registra la compra el pasado 23 de marzo. Para nosotros le hacemos que revisen todos los contratos, todos los contratos que se han hecho de adquisiciones en esta emergencia sanitaria que se determine y se hagan las investigaciones respectivas. En torno a este caso que estalló en primera instancia en redes sociales, desde el GAT Parroquial se han realizado las denuncias respectivas. Tanto a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Judicial y a la Contraloría General del Estado. Con la finalidad de que se realicen las investigaciones para determinar justamente responsabilidades administrativas, civiles y si es que hay penales del o los funcionarios que estén en actos de corrupción aquí en nuestro municipio. Pero además de esta presunta irregularidad, según la vicealcaldesa de Antonio Ante, existirían acciones que desde el Cabildo no están claras. Dentro de irregularidades he sido yo la persona que he pedido gastos que documentadamente, verbalmente, dentro de las sesiones de consejo y lamentablemente no se me han entregado. Según Aguirre hay documentos que demostrarían sobreprecio en más contratos celebrados para la adquisición de diferentes artículos durante la emergencia. Con realización de Amparito Rosero, informó Javier Rosero.